Salió. Según cifras del ECU 911 en la provincia de la Zoaya, se registraron un total de 848 incendios forestales durante el 2013. De estos, 640 se dieron en la ciudad de Cuenca. Es por esto que el Cuerpo de Bomberos de la capital, la Zoaya, adquirió este vehículo, cuyas características sirven para el combate de incendios forestales. Una tecnología diferente al resto de unidades que tenemos. Ustedes pueden ver la altura del vehículo, inclusive para sopesar espacios verdes, sobre todo áreas fuera de camino. El vehículo motobomba fue fabricado en Francia. La inversión es de 377 mil dólares, cuenta con un depósito de 900 galones de agua y un tanque con una capacidad de 96 galones de espuma y está equipado con una cabina con un sistema de aire respirable. Es decir, última tecnología para combatir este tipo de emergencias. Pasado en un chasis especial, que es el mejor chasis para la topografía de aquí, que es un chasis 4x4 de Mercedes, un Unimog, que es doble cabina y que permite pasar en cualquier lugar en la montaña con pendientes del 50%, por ejemplo. Otra característica de este vehículo es la autoprotección que tiene en su cabina y llantas. Un sistema especial hace que el vehículo permanezca mojado y así pueda circular cerca de las llamas. Un sistema de rociadores externos en todo el vehículo. La configuración es diferente, resistente al fuego, inclusive puede pisar fuego en muchos de los casos, en casos extremos. Alberto Ochoa, Ecuador TV.